¡Suscríbete al canal! Bueno, pues este modmenú lo he encontrado y está en su primera versión y se llama Project Illusion Y está bastante bien, he estado probando varios para traeros uno decente al canal Y bueno, la verdad es que este me gusta bastante y está bastante completo y tiene opciones muy buenas Y bueno, también antes de enseñaros el menú, deciros que últimamente, no sé, los modmenús de PC sobre todo Me hace bastante gracia los comentarios tipo, oye, ¿a alguien le funciona este menú? Y es como, estás viendo un vídeo del menú y dices que no te funciona O los comentarios de, por ejemplo, en el último vídeo del modmenú de PC, oye, me han baneado Cuando yo lo he estado usando hasta días después de subir el vídeo, me está dando nivel, me está dando de todo Y, o sea, ¿cómo es posible que te baneen? Y a mí no No, eso es totalmente falso Y aparte los modmenús, eso, o sea, los comentarios que dicen, oye, es que a esto a alguien le funciona Y es como, es que estás viendo un vídeo del menú que estás preguntando O sea, si a mí me funciona, claramente a ti también te va a funcionar Además he hecho tutoriales para poderlo instalar Pero bueno, ya está Vamos a dejarlo ahí, os voy a enseñar este menú Sale arriba a la izquierda todo el rato como se abre Y es R1, cruceta, derecha Y bueno, pues la verdad es que el diseño tampoco es la hostia Es más, no sabes muy bien, sobre todo si es de noche La opción que estás marcando, molaría que, pues bueno, estuviera de otro color Y bueno, en Network Options Trae aquí un montón de opciones Y algo que me sorprende muchísimo de este menú Es que, por ejemplo, en Vehicle Options No tienes casi ninguna opción como mejorar el vehículo Y en caso, en opciones de Network, ¿vale? Opciones de todos los jugadores Pues, por ejemplo, marca aquí el jugador en el que estoy Y le das a... ¿dónde era? Aquí, en Edit Vehicle Y aquí puedes cambiar, pues, un montón de cosas Que no tienes tú en las opciones de vehículos Como mejorar el coche y mil historias más No sé, me sorprende muchísimo Voy a spawnear un coche, por ejemplo, este Que te lo spawnean ya mejorado Y la verdad es que está bastante bien Lo hace bastante rápido Y aparte este menú es gratuito Tendréis abajo el link, la descarga Y el tutorial de cómo instalarlo En el caso de que tengáis una PS3 pirata, ¿vale? Y bueno, vamos a probar todo un poquito, ¿vale? Os voy a enseñar, pues, todas las cosas que trae Algo que no me gusta de este menú Es, por ejemplo, en las opciones de jugadores Te muestra la IP del jugador, ¿vale? Y esto, pues, lo que te pueden hacer es un ataque de dos Y te tumban la conexión, ¿vale? Voy a traer un vídeo, seguramente, en el caso de que este vídeo Sea muy apoyado y me lo dejéis por los comentarios Un vídeo de cómo proteger vuestra IP Para que no os hagan ataques de este tipo, ¿vale? Y que, bueno, pues podéis jugar Tranquilamente a PS3 y en PS4 En PS4 han salido como unas tools para sacarte la IP Esto ya lleva bastante tiempo Y mucha gente me lo dice siempre por Twitter Me deja comentarios de que subo un vídeo, pues, para protegerte la IP Tanto en PS4, PS3 y demás Así que eso, pues, también lo tendré en cuenta Y si también me lo decís por este vídeo, pues, también Me lo pensaré hacer, ¿no? Un tutorial Bueno, pues, aquí que tenemos, pues, para congelar la consola Dar nivel 8000 a un jugador Quitarte, o sea, quitarte los niveles y dejarte con nivel 1 Y luego, pues, expulsar al jugador aunque no seas host Si eres host Luego, el vehículo, pues, puedes reparar el coche Como veis, la acabo de reparar Pintarlo de un coche random a un jugador Y luego, pues, hacerle, pues, un montón de putadas Como, por ejemplo, congelar el coche De congelárselo Darle un boost, ¿vale? Eso está muy bien Y pocos menos lo traen, que yo sepa Y le das un boost para adelante, para atrás Y, bueno, pues, le puedes volver el coche aquí, loquísimo O incluso ponerle el coche en llamas Ponerle el coche con good mode Y mil historias más que se pueden hacer aquí al jugador, ¿vale? Luego, pues, aquí las opciones troll Como darle nivel de búsqueda Ahí, por ejemplo, me acaba de dar nivel de búsqueda, ¿vale? Ahí tengo un mal a una estrella de nivel de búsqueda Y luego, pues, explotarlo Yo, que se hace leer mil historias Y os digo, pues, que eso jode muchísimo O incluso darle dinerito, ¿vale? Vamos a probar que funciona el dinerito Incluso tenemos los 40.000 faques, ¿vale? Si le doy, pues, me están cayendo bolsas Pero son faques Pero si le da los 40.000 reales Pues me está dando el dinero, ¿vale? Me está dando el dinero Luego podemos darnos munición y demás A los jugadores O sea, que eso está bastante bien Y me parece un menú bastante completo Para dar opciones a jugadores Como explotarlo y demás Que esas opciones son bastante malas Y recomiendo que no las hagáis Dar dinero O poner el nivel 8.000 Pues está bien Aunque con el nivel 8.000 Le pueden banear incluso Y luego también puedes dar A toda la sesión Nivel 8.000 O sea, es una bestialidad O poner a todos los jugadores Con nivel 1 Esto me llega un montón De mensajes diarios En Twitter Diciéndome, oye, tío Es que me han quitado Todo el nivel Y me han puesto nivel 1 Y lo hacen básicamente con esto Y esto jode muchísimo Luego para que la gente Que hable por el micro Le pegan bolsas de dinero Y luego lanzar a todos los jugadores Dar las armas Y lo típico, ¿vale? O sea, una auténtica chetada Luego pues aquí Algo que me gusta muchísimo También de este menú Es que tiene Lo de Lo de las ideas, ¿vale? O sea, tú puedes poner Que estás usando Otro menú Que no es el que estás usando Por ejemplo Yo que sé El Power El Cojones El Cojones Es que se da del Cojones ¿Dónde estará ya? Y el Supernatural Un montón de menús Que hay aquí Que ya ni siquiera existen Como el Lexicon Y demás Y puedes estar Haciendo como un FAQ ID Un menú ID, ¿vale? Que es como la ID Que tú usas Al usar un menú Es algo bastante raro de explicar Pero básicamente Que a otros jugadores Si tienen un menú Que les muestra El menú Que están usando Otros jugadores Pues le va a ser Que estás usando El Serendipity Y van a caer como Muy WTF ¿Qué cojones? Está usando este Luego pues También puedes cambiarte El nombre, ¿vale? A otro nombre A otro nombre Es Random Luego pues En Cell Option Lo típico, ¿vale? Ya hemos visto esto Mil veces No trae así nada Del otro mundo En Vehicle Option Pues por ejemplo Algo que me gusta muchísimo Es esto, ¿vale? Le das al cuadrado Tenemos que quitarnos esto Le damos A ver Ahora por qué no funciona Si lo está probando Ah, vale, ahora A ver, ahora Ahora Le das al cuadrado Y luego al R1 Y el coche pues Vuela Ahora pues Justo Me he caído al agua O sea Suerte la mía Suerte la mía Voy a exponer otro coche Y os lo voy a enseñar ¿Vale? Hostia, voy a hacerlo con un barco A ver Si encuentro un barco Aquí Por ejemplo Este mismo ¿Vale? Le damos al cuadrado Y luego Aquí Y ya pues Tenemos para que El vehículo Vuele Y la verdad Es que está Bastante cheto Está bastante cheto Y mola bastante Aunque con un vehículo Se controla mucho mejor Y luego lo vamos a quitar Reparar el coche Invisible Como veis Vale, lo típico Eso es ya muy visto ¿No? Luego pintarlo de colores random Y en el tema de las armas Pues darnos todas las armas Voy a bajar aquí Para enseñarlo un poquito ¿Vale? Mirar todas las armas Munición infinita Un tiro y una muerte Y luego pues Que vaya cambiando De camuflaje las armas Como veis Va cambiando todo el rato De camuflaje Y está bastante chulo Y luego esto Es que si disparas Pues sueltan bolsa de dinero ¿Vale? Así que Aquí le faltaría Lo de explosivo amo Por ejemplo Alguna cosilla más Ya os digo Está la primera versión Y seguro que las siguientes versiones Añadme un montón de cosas nuevas Y las iré poniendo en la web ¿Vale? Seguramente que ponga Esas opciones Porque son bastante básicas Y las irá poniendo Como veis Munición infinita Y demás Luego El tema de las animaciones El recovery Para darnos un montón De nivel Dinero y demás Y como veis aquí Para darnos 100 millones Me estoy dando aquí Un montón de dinero ¿Vale? De igual Y incluso puedes darte Dos billones de armaduras Dos billones de snacks Voy a dar dos billones de snacks Y dos billones de armaduras Porque quiero ¿Vale? Y luego Animaciones Para el tema de animaciones Y demás No le voy a dar por si acaso Se me peta Cambiarte de personaje Por ejemplo Me cambio al alien O me quiero cambiar A un policía ¿Vale? Pues ahora mismo Soy un policía O si me quiero Teletransportar Al helipuerto De este hospital ¿Vale? Bueno pues aquí Puedes coger aquí Un helicóptero Y largarte Luego ¿Qué más? El tema del tiempo ¿Vale? Puedes cambiar aquí Lo que son las horas Si quieres que llueva Y demás ¿Vale? Eso ya también lo hemos visto Y luego las protecciones De modder O sea Mirar Todas las que hay ¿Vale? Para protegerte De mil historias De mensajes De que No te De que no te pongan No te quiten nivel De que no te envíen Las invitaciones Del apartamento Estas que molestan muchísimo Para que no te inviten A trabajos Y yo que sé Mil historias ¿Vale? Como es aquí Para bloquear Que no te den dinero Que no te expulsen Y un montón de cosas ¿Vale? Están bastante bien Luego puedes aquí Ver a los FPS A lo que vas El de flash Quitar el móvil Ya os digo En estas cosillas Están bastante bien Y luego Pues en settings Pues puedes aquí Pues cambiar Diferentes cosas Del menú ¿Vale? Sonidos Y demás Que bueno No están Nada Nada mal Os dejaré la descarga En la descripción Espero que os haya gustado Muchísimo este menú Ya os digo Que Pocos menús más De PS3 Voy a traer Porque es que ya os digo Que salen muy pocos Muy pocos Y eso Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en los siguientes Y adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de gole rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Subtitulado por Jnkoil